Mi nombre es José Encalada Fajardo. Me dedico a la alfarería desde hace algunos años. Entonces hay diferentes modos de trabajar en la alfarería, digamos manualmente, en torno o esculturalmente. El proceso es bastante largo y bien comunitario para toda la comunidad ecuatoriana. Mi familia que viene atrás, o sea, hablando de mis hijos, nietos o bisnietos o los que vengan, yo me sentiría feliz porque la tradición que he aprendido, a pesar de que no es hereditaria. De acuerdo a la conexión con Cuenca, yo me siento feliz porque creo que es una de las provincias del Ecuador más bonita y pequeña, pero sí bastante interesante por sus trabajos, artesanías, digamos, cantantes y labor cotidiana de todas las gentes que son trabajadoras. Y también hablamos de poetas, escritores y muchos otros cuentos más que pueden salir de la ciudad.